A ver, Martín, estamos en vivo. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene Martín. Vamos a dialogar con él. Bueno, Martín, estamos en vivo para ATP en Santa Fe. Contanos un poco cómo fue la experiencia de hoy cuando llegaste así al Molino. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, no, la experiencia mala. Yo te digo malísima. Pero, no, no, tranquilo en todo momento porque sabía que yo ya había dado aviso antes de ir a trabajar porque estábamos con esa desconfianza con el patrón ayer cuando hablo. Estábamos con esa desconfianza que justamente en ese lugar podía llegar a haber gente en un burbón. Y vamos para allá y no, no. Esta mañana cuando me voy le doy aviso a Diego Nacimbera, a la gente de la TOE y llega, dan la vuelta, me dicen aguantar un segundo que estamos planificando el rastrillaje. Porque vamos a planificar desde ahí hacia el monumento a Monzón. Cuando me dice eso, justo le llaman a ellos por otro problema y dicen, andá, que yo ya te mando un móvil. Cuando se me mandan un móvil ese, yo ya me había ido antes y me quedo parado un rato en el portón de entrada y me dice, entre mí, entre... Yo mismo vendí a hacer, me digo, ¿entro o no entro? ¿Y qué es lo raro? No, no, en ningún momento vi nada raro. Como no vi nada raro, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Me voy para adentro y veo... Doy la vuelta por las calles de ahí del Molino. Cuando yo termino de dar la vuelta, me siento en un trator. Y ahí cuando levanto de vuelta a la vista, que me siento, los veo venir. Como venían de verde, con chaleco de gendarmería, algo así, en vez de ese ya me vieron, porque yo me muevo adentro del trator, y me apuntaron y me bajaron de ahí arriba. ¿Y tenían armas? ¿Armas de fuego? 9 milímetros, armas chicas. ¿Te golpearon? No, golpearme, no. Lo que sí me dijeron que no tenían problema, que si yo no colaboraba con ellos, no tenían problema de agarrarse a tiro y usarme de escudo. Pero no, el único amenazo fuerte fue ese. En todo momento me trataron bastante bien. ¿Lo viste tranquilos, nerviosos? Sí, nerviosos y muy cansados. ¿Y dieron alguna infección? Comida y agua. En todo momento me pidieron comida y agua, que querían solamente eso, y me pidieron la llave de los camiones, para ver si podían irse. Me preguntaron qué ruta era justo la que cruzaba, para dónde quedaba Santa Fe, y dónde quedaba Reconquista. Le digo, Santa Fe hacia el sur, y Reconquista hacia el norte, y a Reconquista le digo, mirá que tenía un quilombo. Me dijo, feo, le digo, hay muchos controles, porque me preguntan sobre los controles también. Le digo, no vas a llegar. Y me dice, pero ¿cómo tenemos que hacer? Le digo, la única alternativa para ir a Reconquista, porque después, la 62 está todo cortado, está de agua, bajo de agua. La única que te queda es la 1. Así que no te queda nada más que la ruta número 1. Hay control por todos lados, porque nosotros queremos tratar de llegar Reconquista para irme al Paraguay. ¿Y en ese momento llegó la gente de la comisaría de Calle está? La de la fuerza de la TOE. En todo momento los reduce la fuerza de la TOE. ¿Y eran efectivos? Ahí llegaron cuatro. ¿Cómo fue ese momento? No, tranquilo, yo traté de tomarlo tranquilo en todo momento, para no ponerme nervioso yo, no ponernos nerviosos a ellos. Y tomarlo con mucha tranquilidad para esperar, porque yo ya estaba sabiendo que había dado el aviso y me habían dado el ok, que la gente de la fuerza llegaba. Y esperaba, dialogué con ellos, todo bien, hasta que llegaron. ¿Tuviste miedo? Sí, por dentro tenía bastante miedo, pero por fuera no le demostraba miedo, para que no sintieran ellos que yo le estaba teniendo miedo. ¿Cuánto tiempo ha empezado con ellos? Y más o menos 40 minutos, más o menos 40 minutos, porque entra la gente de la fuerza, pero entran directamente hacia el furgón, y empiezan a rastrillar, como el chico ese, Diego, no me encuentra, no me ve, ve la moto todo, pero no me encuentra, que yo no salgo al encuentro de ellos. Sale, empiezan a rastrillar todo adentro del molino, vendecerla, fue ahí donde ellos estaban, y llegan justamente al vestuario. Cuando llegan al vestuario, irrumpen, y la nata le dice, jefe, ¿qué pasa? ¿Está todo tranquilo? Dice, solamente estamos por tomar unos martes, porque ya entramos a trabajar. ¿Eso fue todo el diálogo que yo estuve con ellos? ¿No tuvo intercambio de disparos, nada, no hubo enfrentamiento entre la fuerza y... No, 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 porque no le dieron en ningún momento tiempo a nada. Ellos pasaron para allá atrás, donde tenían que ir a ver que yo les sospechaba, que sospechábamos con el patrón de hacer, y pasaron para allá y ya vinieron caminando tranquilos, como si nada, y se metieron de una hacia ahí, hacia el vestuario. Ellos comentaron si es que estuvieron prácticamente todo el fin de semana allí, o habían llegado hoy a ese lugar. No, a mí no me comentaron nada de eso, lo único que me dijeron es que hacía cuatro días que no comían, solamente eso, que querían agua y comida, y que querían abrir, que le abra la oficina, me preguntaron por las cámaras que estaban ahí, quién las manejaba, si las manejaba la policía por la web, y yo le dije que no, que eso solamente lo manejaba el patrón, lo manejaba el patrón solamente, y querían entrar a buscar comida donde sea. ¿Comieron algo? No, ahí en el momento que yo estuve no comieron nada, porque, si estoy sincero, no tenía nada, yo le dije la mochila justamente la que tengo puesta, diciéndole que yo comida no tenía nada, porque entraba a las siete y a las once ya me retiraba, comía en casa, y... no, solamente... ¿Había algún tipo de vehículo allí? Sí, había dos camiones, la camioneta no estaba porque yo me la había llevado a mi casa, la había guardado ya en casa, el sábado cuando a mí me dan aviso que se habían enterrado con la Toyota Jailu, ahí atrás en el perímetro del molino, porque donde queda la Toyota es justo del fondo del molino. Ahora, disculpame, ¿con el estado físico que tenían? ¿Podían seguir para vos? Y estaban dispuestos a seguir, porque en todo momento me dijeron que no, que no se iban a entregar, que ellos los tenían ahí por confusión que ellos no... o sea, que no eran la gente, que yo era un simple laburante igual que yo, que no... que yo colaborara, que no me iba a pasar nada, y... no, solamente eso ya lo hubo así. Y cuando llegaron a la... de seguridad, ¿trataron de... de correr? ¿Tenían armas cerca? Sí, armas tenían ahí encima, pero como le comentaba recién a la gente, no... no, 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 la fuerza del Atoe no le dio tiempo a nada, a nada de nada, no... ni... lo único que atinó la nata, agarrar el mate para hacer como una confusión que... que estaban tomando mate, que ya entrábamos a trabajar. ¿Para seguir actuando? Sí, sí, para seguir actuando solamente. Eso fue la... las palabras de... ¿Anteriormente habían hecho lo mismo o en qué momento, Martín, que eso no me ha quedado claro, perdón? No, anteriormente fue cuando... me decía que estaba yo, que me bajaron del trator, todas esas cosas... ¿Se han pasado por Tiendan? No, no, ellos me dan aviso, me dicen... vos sabés bien quién somos nosotros. No, no tengo ni la menor idea. Yo en todo momento me decía que no los conocía, me agarren y me dicen... no, y si no te haga el boludo, me dice... porque vos sabés muy bien quién somos. No, como iba a saber yo, le digo, estoy acá en el medio del campo, aislado de todo, digo, ¿qué voy a saber yo quién son ustedes? Me dice, nosotros somos los que... los que anda buscando la policía. Dice, colabora con nosotros que no te va a pasar. Que vos sos un simple laburante y igual que nosotros. Esos fueron los que me dijeron. Muchas gracias. No, por favor, no, sí. El testimonio de Martín, el testimonio de Martín, la persona que había quedado, o que fue tomada como rehén, en la mañana de hoy. Este es el testimonio recién cuando...